La previa del Día de los Enamorados, señores. Qué otro amor más fuerte que este por la camiseta tienen ellos. El toque venía para Asada, Asada tiró al área, salió Campodónico, ¡goooool! ¡Gooooool! Entre Asada y Caraglio. ¡Gooooool! ¡Del Fortín, Del Fortín de Vélez! Allí viene manejando la pelota y administrando fútbol Romero. El cambio de frente para Cubero. El centro de Cubero, medido, 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 centro, cabezazo, Caraglio, ¡goool! ¡Gooooool! Si había alguien que lo mereciera, él. Este dato no, porque consejas además, ¿no? La verdad, es fabuloso. Pierde la pelota, atención, y vale, vale, viene, 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 gola. ¡Gooooool! ¡Servi! Y Saja sale imprudentemente por bajo, se confía y después busca rechazar. Lo hace defectuosamente el pibe Serbi. En que en Rosario lo hablan como la gran aparición del fútbol argentino. ¡Goooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gisheria imprudentemente por期待 la experiencia de todo su placer para la ciudad! ¡Gooool! ¡Gooool!